Señor José Luis Villas Juárez, para servirle estoy en el área de ventas. Eduardo Peña, para servirle estoy en la presentación. La empresa se dedica a la compra y venta de material eléctrico, fabricación de bombas monofásicas y tripásicas, así como la venta e distribución de las marcas ABB, WEB y Teco Westinghouse. Fue muy buena, fue muy buena, de verdad fue una experiencia muy buena. La franquilla fue hecho, de tratar con los clientes, explorar nuestros productos.